Tarazona Racing, ganar y respirar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Antes de nada tres sencillísimos pasos. Darle like al vídeo, suscribiros para ver si ya con este vídeo llegamos por fin al objetivo de mil suscriptores y dejarme vuestra opinión de lo que esperáis de la previa del partido o de lo que vaya diciendo a lo largo del vídeo. Llega ya la segunda fase para el Racing, en la primera jornada ya os explicaba en el vídeo anterior que le tocaba descansar y ahora será la primera jornada para el Racing, que será la segunda jornada en este grupo intermedio del subgrupo 2A y subgrupo 2B. El partido va a ser contra el Tarazona domingo a las 12 del mediodía en el municipal de Tarazona, en Zaragoza. Para ello el Racing está viajando en el día de hoy, que es cuando estoy grabando el vídeo, para Tudela que se va a quedar ahí hospedado en el hotel donde se queda habitualmente para enfrentarse al Tudelano porque hay que recordar que Tarazona tiene una incidencia bastante alta de COVID-19 y tampoco invitaba demasiado quizás a estar por allá, aunque ellos no van a tener problema para entrar allá, aunque haya cierre perimetral porque su viaje es un viaje por motivos laborales y por tanto pueden hacerlo con total normalidad. Pero como tampoco quieren vendar demasiado a la bicha van a decir, bueno, va a esperar un poquito por aquí, mejor por Tudela y únicamente para jugar el partido allí en Tarazona. Un partido que va a ser el primero de esta segunda fase y que va a ser vital para las aspiraciones del Racing. Digo vital en el sentido de que ya dejar prácticamente hecha la clasificación. Quedan muchas jornadas, es evidente, pero ganar este partido ya te supone estar 9 puntos por encima del Ebro. Te supone además tener dos partidos más, pero que ya quiera que no, la cosa se respira con un poquito más de calma toda vez que lo que estamos viendo en esta segunda fase es que el Ebro en el primer partido en San Lorenzo no fue capaz de ganar y oye, pues no es definitivo, pero sí que es un golpe importante empezar ganando por también la confianza que te puede dejar después del último partido que lo ganaste de la forma en que lo ganaste contra un rival que llegaba como llegaba y porque el partido anterior fue el tortazo contra el Arenas que evidentemente ha hecho bastante media en la moral de los racingistas. De hecho, si el Racing hubiese hecho los deberes contra el Arenas, con el resultado del partido de Urriche se hubiese clasificado entre los tres primeros clasificados. Pero bueno, antes nada, vamos con la convocatoria del Racing. Se caen tres hombres, uno por lesión, Alberto Villapalos, que ya no va a estar en el resto de la temporada. Vamos a ver qué pasa con él la próxima campaña porque tiene contrato en vigor y una ficha bastante alta por lo que vamos a ver qué va a suceder con el centrocampista madrileño o también que pueda actuar como central. Las otras dos bajas son por decisión técnica Marco Camus, que no está teniendo demasiada fortuna y que yo voy a decir una cosa, no se le dejó salir en el mercado invernal al Laredo Cedido donde podría haber disputado muchísimos minutos, aunque bien es cierto que Marco se ha lesionado en el Racing y que por eso quizás no tiene la continuidad necesaria, pero que tampoco da la sensación de que vaya a contar con muchos minutos toda vez que para Solabarrieta, Soko, Bustos y también Traver están por delante. Pero bueno, yo personalmente creo que a Marco Camus, si ves que no va a jugar, le deja salir pero creo que es un jugador que podríamos aprovechar bastante porque cuando tiene esa confianza para encarar es un jugador muy importante en esta categoría y más en este equipo en el que a veces falta ese jugador que encara y que se vaya, sobre todo por la banda cuando uno lo hace Soko en una carrera o Bustos con alguna acción individual, falta ese dinamismo en el equipo. Y por último, la otra baja es la de Pablo Andrade que va a pasar un año prácticamente en blanco por Santander porque no ha contado prácticamente con ninguno, tuvo una lesión de bastante duración y después no ha tenido la confianza con el resto de entrenadores, ponen a Mainau, a Baustos, a Oscar Gil de lateral izquierdo antes que a él y va a pasar por aquí con esa incógnita de cuál es su rendimiento real. Pero bueno, las tres bajas que hay en la convocatoria del Racing, luego pasaremos un poco con el hipotético 11 que puede plantear Aritzola Barrieta, pero lo principal es centrarnos un poco más en el rival. ¿Cómo es el Tarazona? Es un equipo que ya charlábamos o te hagan con su míster, con David Navarro, en ser deportivos cantables. Hay que agradecerle a José Ángel, al jefe de prensa del Tarazona, toda su amabilidad con nosotros para poder tener al míster en el programa, además el día de pospartido que jugaron contra el Real Unión, así que desde aquí muchas gracias al crack de José Ángel por facilitarnos tanto la labor. Y en esa entrevista, David Navarro nos venía a contar que es un equipo diametralmente opuesto a lo que estamos viendo en el grupo vasco, por así decirlo. No es un equipo que la bombe por arriba, que busque duelos individuales de fuerza, sino que es un equipo que se encarga de sacarlas detrás jugado, quiere jugar prácticamente en todo momento. Es un equipo que además plantea un esquema, no siempre, pero que en muchas ocasiones plantea un rombo en el centro del campo, es decir, un 4-4-2 con los del medio pivote, media punta y dos interiores. A veces ha jugado 4-3-1, a veces 4-3-3, pero en este partido decía David que sí que tenían opciones de poder jugar así, viendo que además el Racing puede parecerse al Real Unión en esa propuesta de juego, bueno, puede que también tire por esa línea. Es un equipo que luego pasaré con el hipotético 11, que realmente lo que voy a hacer es coger el último 11 que han usado, porque yo creo que también les ha funcionado bastante bien, y calcarle, y destacar jugadores línea por línea. El primero de todos es el portero Cacharrón, un portero de 25 años que mide 1,86m y que antes había militado en el Lugo y el Baracaldo. En la línea defensiva destaca un viejo roquero, y nunca mejor dicho, como es Chus Herrero, que muchos lo recordaréis del Zaragoza. Hablamos de un central de 37 años, metro 83, que ha jugado en Zaragoza, Cartagena, Girona, Yagostera, Valladolid, Albacete o Córdoba. Ahí es nada. Luego, centro del campo. He destacado más bien un media punta, porque es el que yo más conozco de todo, que es Leo Ramírez, de 28 años, metro 94, un zurdo que yo le recuerdo mucho de estar en el filial de Las Palmas, o en el Cornella, por ejemplo, y que también ha militado en el Yagostera, en la Arandina, y también en el Cacereño, cuando recordemos que nos cascó ahí un 3-0 al Racing de Munitis. Y por último, en la delantera, que no partió de inicio en el último encuentro, es Casi, que es Zupichichi con 5 goles. Hablamos de un delantero de 27 años, metro 75, que ha jugado antes en el Villanovense, en el Oviedo-Betusta, ojito a esto, ya ha jugado una pila filiales increíble, Oviedo-Betusta, Valladolid B, Granada B, Alaves B, Osasuna B, y también lo ha jugado en el Linares y en el Marbella. Como particularidades, según Transfer Market, la media de la plantilla de Tarazona es muy similar a la del Racing, es de 26,7, mientras que la del Racing es de 26 años. Y ahora sí, vamos con el once que podría plantear el Tarazona. Sería el compuesto, os le pongo en pantalla, que es el último once que han sacado, con Cacharrón en portería, Campins, Pelón, Chus Herrero y Lucho en defensa, pivote para Santigosa, Iñaki y Abreu como interiores, Leo Ramírez en la media punta y arriba Rodri y Bayarín. Y este es David Navarro, el entrenador del Tarazona. Hierba artificial, bueno, yo creo que respecto de esta diungal, será un pelín más estrecho y un pelín más largo. Pero el césped está para cambiar, desde hace dos o tres años. Pero es verdad que tenemos debajo del césped, no es habitual la construcción, que suele ser campos de cemento por la parte de abajo. En el Nestro hay como un tartán, entonces simula el bote de la pelota no es grande, vas corriendo y oyes el ruido de amortiguamiento que parece que estás corriendo en un pabellón en la tarima, y luego se le quitó caucho para que la pelota tuviera buena velocidad y le echamos todo el agua que se puede. Entonces, de apariencia, el campo está, ya digo, está muerto. Está mal. Pero la pelota, y a nivel de correr y demás, de botes de correr la pelota, está perfecto. O sea, la pelota no es un campo de césped artificial de última generación que en cuanto se seca el caucho hace que escupa la pelota y bote. No, no, en ese aspecto se juega muy bien. De hecho, nosotros jugamos así, combinando desde atrás, ya no solo en casa también, siendo césped artificial. Se puede hacer bien, se puede hacer bien. Y veremos a ver cómo está ese campo, porque la yerba artificial que tiene hace dos años tienen que haberla cambiado, pero sí que es cierto que tiene una especie de tartán por debajo, por lo que el bote quizás no sea tan alto, aunque no es ni comparable a los campos después del Sardinero. Vamos ya con el once del Racing, que sería el compuesto por Lucas Díaz en portería, línea de cuatro en defensa para Ceballos, Mantilla, Lars Gerson e Isma López, doble pivote para Íñigo y Ricky, en la izquierda Álvaro Bustos, en la derecha Patrick Soco, en la media punta Pablo Torre y arriba Cedric, que está siendo el pichiche del equipo. Y este es Aritz Ola Barreta en la previa del partido. Es verdad que tenemos unos puntos de ventaja, pero también somos conscientes de que tenemos un partido menos. Ellos tienen que jugar un partido más. Entonces esa ventaja ya no puede ser, no es real, no es real lo que se está viendo ahora. Si soy optimista o no, soy optimista con el equipo, con los jugadores. Creo que tenemos una segunda fase a la cual creo que llegamos muy bien. Y creo que tenemos que no solo seguir lo que estamos haciendo, sino mejorar. Mejorar, porque creo que no basta solo con meternos en esa Liga Pro, sino creo que tenemos que hacerlo haciendo las cosas incluso mejor de lo que estamos haciendo. Yo el otro día estuve en Laredo viendo el Laredo Ebro, y antes a la tarde estuvimos viendo en directo el reunión Tarazona. Y creo que es un equipo bueno. Es bueno, o sea, intentan jugar, creo que se atreven a hacerlo. Me gustó, me gustó su propuesta. Luego he visto más partidos también en casa. La idea no cambia apenas. Y creo que sería un error, por nuestra parte, menospreciar o pensar que de antemano ya tenemos las cosas hechas. Aquí cuesta, cuesta un mundo. Cuesta un mundo ganar los partidos, aunque tú seas un rival de superior categoría, aunque seas el Racing de Santander. Aquí no se puede pensar que solo con el escudo, solo con el nombre, vamos a ganar a nadie. Pero un día no solo el Tarazona, lo mismo en Portugalete, en el Elloa, contra todos. Hay que hacer las cosas bien, creo que las estamos haciendo, y espero que sigamos en esta dinámica, incluso mejorarla. Repasado todo, ahora llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, hay que iros a like, suscribíos para ver si ya con este vídeo, por fin, llegamos al objetivo de mil suscriptores y dejarme vuestra opinión de lo que esperáis del partido, de las declaraciones de ambos técnicos y si confiáis ya de por sí que el Racing consiguiendo la victoria lo tenga prácticamente hecho para estar la próxima campaña en Primera Refeb. O lo que queráis, aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook que sabéis que es donde subo los vídeos posteriormente. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!